Le marcó tres al chico. El equipo Pita fue uno de los tres que ganó en el arranque del torneo. Junto a Nacional y Deportes Tolima. Este fue de Carambola, pero vale, temprano el de Milton Rodríguez. Filtró la pelota Sebastián Hernández. Fue el 1 a 0 frente al conjunto Boyacincio. El segundo, bien construido en zona medular. Dentro del área recibe Milton Rodríguez, pero deja que sea Armando Carrillo el hombre que se perfile. Le dejó todo ese callejón para encarar y definir y marcar así el 2 a 0. Y en el tercero, la bajó Milton, Tacón de Carrillo y el remate bonito de Sebastián Hernández. Contundente victoria clara a la de Huila de Otero en condición de local.